¿Listo es? ¿Listo es? La que buena La que buena La que buena HBGVSFM Ochointa y ocho punto nueve megajer Llegamos al corazón eléctrico La de México Para cambiar la forma de hacer radio Veinticinco mil watts de potencia radiador Operando las veinticuatro horas Diece días a la semana Los trescientos sesenta y cinco días del año Antena transmisora Vita Nuevo León Trescientos treinta y ocho Colonia Sinaloa Código postal ochenta y uno cero veintinueve En WhatsApp en México Teléfono Ocho setenta y uno setenta y uno cincuenta y nueve WhatsApp en cabina Seis ochenta y siete Catorce cincuenta y nueve Cero treinta y nueve Facebook La buena ochenta y ocho punto nueve Y en la red www.promomedios.com Porque sabemos que ya te hacíamos falta Somos la primera del cuadrón La primera en éxitos La primera en tu gusto musical Ahora grítalo a los cuatro vientos Por si ya está aquí La que buena ochenta y ocho punto nueve FM La que buena Guasave Todo México se dice Aquí suena La que buena Un eslabón más de GTM Bajo licencia de Televisa Radio